En México, el 50% de las mujeres adultas son víctimas de algún acto de violencia. Tuve una infancia muy cruel, me humillaban, me maltrataban. Mi papá era golpeador. Y nos dejó. Pero también hay mujeres que han decidido cambiar su historia. Para salir adelante hay que trabajar, hay que luchar. Y encontrar alivio. Yo no sé si todas las personas sientan ese placer de ayudar. Soy la enfermera Ángeles. Alivio es más que una palabra. Cuando uno hace las cosas por amor, te sube la autoestima terriblemente. Me fui enamorando más de mi trabajo. Sí te va haciendo cambiar. Conoce a las mujeres que han decidido dar y recibir alivio. Yo me siento una excelente enfermera. Con música de Julieta Venegas. Alivio en Noche de Estrenos. Martes 18 de agosto a las 6 p.m. Por Cine Latino.